¡Muy somos Juan! Después de muchísimo tiempo ¡Hoy le voy a pedir matrimonio a Natalia! La primera vez que le pedí matrimonio a Natalia fue en Disneyland París Y no salió muy bien, que digamos Natalia, delante de toda esta gente, delante de todo el mundo Así que... Le pido matrimonio ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quedé un poquito mal delante de todos, la verdad Desde entonces no habéis parado Miles y miles de comentarios Jugando al básquet, comentarios En el gym, comentarios Cagando, comentarios Además, hoy es el cumpleaños de Natalia y estoy muy emocionada ¡Ay, es el día de mi cumpleaños! ¡Estoy súper ilusionada! No sé lo que me voy a poner de rapa, así que voy a intentar elegir lo mejor de lo mejor para el mejor día de mi vida Hoy veréis las felicitaciones, los regalos, la tarta y también una fiesta sorpresa de noche Y por supuesto, mi pedida de matrimonio en un lugar muy especial Pero como dijo Romeo Santos Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enoja conmigo A ver, es que ahora es encantante La cosa es que nos vamos a subir justamente ahí arriba, chavales Y cuando estemos en la parte más alta de la noria Haré Natalia, ¿quieres ser mi mujer para el resto de tu vida? Y ahí me podrá decir que sí o que no, así que esperemos que diga que sí No puedo ahorrar ni un euro Mi niño tiene que tener el mejor cumpleaños de su vida Los niños ya tenían todos sus regalos preparados Chavales, dejaron de regalitos para Natalia porque trae un plan genial Dame eso, dame eso Es mío Es de Natalia ¿Esto es un regalo? Es un collar de cucarachas Bueno, me lo voy a poner porque soy un cucaracho Escuchame la cosa En el día de hoy lo que vamos a hacer es ignorar a Natalia durante todo el día Para después darle una pedazo de sorpresa Sí, sí, sí Se va a enfadar, se va a poner triste, se va a poner a llorar Y no quiero eso porque es su día y tiene que disfrutarlo Vale, pues lo que vamos a hacer es una votación Y si sale que sí, se va a hacer Y si sale que no, pues no se va a hacer ¿Qué vota que sí? Yo ¿Tres? 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 Contra tres ¿Cuatro? Sí, seis, cuatro ¿De verdad no vas a votar que sí? No lo puedes obligar No estoy obligando, pero más te vale decir que sí Si no, mejor te castigas ¿Y si digo que no, qué? Bueno, pues a lo mejor dejas de ser del tipo de los chavales No ves que es tan largo, por eso no vota que sí ¡Vota! Mira, yo voy contigo ¡Sí! 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 Ven, ven 한번 ¡No! ¡No! Escucha, a ver que no podemos hacerla esta Natalia, pobrecita, a pensar que! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Colly ha hecho regalos más entiertos, pero, demás, no... pero piensa que después se va a poner súper contenta A ver, tienes que pensar que al principio se va a enfadar, pero luego se ha llevado a esa surpresa enorme ¡Exactamente! Digo que acabo de llegar harta, así que vamos a convencerlo, ¡tira, tira, tira, tira! Cuando volví a casa, me hicieron una trampa La, 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 estoy súper feliz, yo voy a hacer la mejor fiesta, Natalia Literalmente va a flipar ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa, tío? ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de comprar absolutamente todos los accesorios para la fiesta sorpresa de Natalia Para, 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 tío ¿Qué haces con un maldito collar de jucaraje? ¡Es mi regalo para Natalia, pero me lo ha robado! ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, Karia, un segundo que te vamos a contar nuestro plan Vale, nuestro plan es ignorar durante todo el maldito día a Natalia Para luego darle una pedazo de sorpresa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Recuerdo que a mí también me lo hicieron en el pasado cumpleaños y lo pasé fatal Y mi cumpleaños 19 todos me ignoraron Y después Franela me rompió la mano Digamos que no fue el mejor cumpleaños Por lo cual lo siento, chicos, no vamos a ignorar a Natalia Sí, sí que vamos a ignorar No vamos a ignorar a Natalia, tío Muchas gracias, Natalia Vamos a hacerlo O si no, voy a contar lo que quieres hacer Sí, cuena lo que vas a hacer ¿Me cuento? Vale, 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 ya está, sí Vamos a ignorar a Natalia Hasta que hagamos la respuesta sorpresa y ya está, ¿vale? Calladito que lleve Pero, ¿qué va a hacer? Lo he visto un poco preocupado Y que me quedo con la intriga, tío Os lo podría contar, pero no puedo Porque he aceptado unirse a nuestro equipo Así que nada, vamos a ignorar todo el día a Natalia Y ya veréis cómo se enfada ¡Tachán! ¡Wow! Estoy preciosa Seguro que a Arta le va a encantar La cosa es que Natalia está súper mega motivada aquí Y Gigibe no sé de dónde sabe que voy a pedirle matrimonio Así que como no haga lo que me está diciendo él Es que me va a fastidiar toda la sorpresa Y no quiero Gigibe que va a ser Arta, va, dilo ¡Dilo, va, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! Pues suelta va a hacer nada porque no lo puedo contar ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, no lo sé, no lo sé! ¡Me voy para arriba! ¡No lo sé, yo me meto! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! Y no me volvéis a tocar, os castillados todos ¡Oye! ¡Habrando de Gigibe, creo que están midiendo, chavales! ¡Tirad! ¡No, no, no, no! ¿Te gusta lo que llevo puesto? ¡Arta! Oye Oye, ¿qué te pasa? ¡Qué cagador! Oye, Arta, pero no te gusta cómo voy vestida Voy, look casual Voy con tu papá Creo que ahora mismo no es lo que más me importa Vete a que no Ya sé que los tacones no te van viendo el tubo Oye, que vamos a subir esta noche Porque ya sabes qué día soy Y hoy es un día muy especial El día de la calada máxima Claro, y hoy es un día que me gustaría ver todo Coloritos y purpurina Y yo tengo mis amigas Y luego si no necesitas Y aunque nada Y yo no soy yo este Porque la verdad es que me dio muy bien Vale, vale, vale Oye, ¿dónde vas? Adiós, adiós Pero ¿y este chico? Que no me ha dicho ni felicidades ni lo guapa que voy ¡Se va a enterar! Vale, chaval, literalmente... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué quieres, Abril? ¿Qué quieres? Nada, me estaba... Porque, bueno, me estaba... Bueno, pues eso, ¿sabes? ¿Así no la onda, Natalio? Sí, 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 casi me mata Casi me mata Pues normal que te va a matar Pero es que luego va a venir la sorpresa ¿Qué quieres, tío? A ver, te vengo a contar una voz ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? Oye, yo no entiendo nada No puede ser A lo mejor es porque no le ha gustado el vestido a un hombre Claro, si se ha cagado delante mío viéndome así vestida... Pues nada, creo que va a tener que recurrir A este vestido en tincho Este color rosa le gustará Ni para combinarlo... Pues con esta corona Súper, súper chulo Me voy a cambiar Ahora vengo Bueno, pues tú, que eres mi padrastro Y que me calles muy bien Eres muy guapo Eres una pelota No, no, no soy una pelota Es que eres muy majo ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer, Natalia? Nada, Abril No te lo puedo decir No te lo puedo decir Vale, ¿quieres que te lo diga? Sí Pero no se lo dices a nadie ¿Jurao? Sí, jurao Le voy a pedir matrimonio a Natalia ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Nata! ¡Es la mejor idea que has podido tener! Buenísimo idea Y se lo voy a pedir justamente encima de aquella noria ¿Ya lo ves? La he reservado solamente para mí Me ha costado un par de sal Y le voy a pedir matrimonio arriba del todo Madre mía, Arta va a ser una cora Seguro que te dice que sí No tienes ni idea de absolutamente nada ¿Vale? Te mareo un poquito Te mareo un poquito Para que te olvides todas las cosas Olvidada ¿Qué voy a hacer yo hoy? Nada, venga Tiene por ahí Es que si no después de Abril se enfada conmigo ¿Sabéis? Natalia se cambió Y fue directamente a enseñarles De su nuevo vestido a Unai ¡Vuala! Preciosa ¿Te gusta, eh? Qué guapa ¿Qué es que le va a gustar a Arta? Espero que sí Porque el color rojo es mi favor Y el de todos y todas Ay, tío No sé qué canción es la gira Oye Que te estoy hablando Que si me queda bien este vestido aquí Este está muy talos Voy a ir a preguntarle a las chicas ¿Qué les parece mi vestido? Espera, espera, Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué? ¿Tienes algo que va a hacer hoy y esta noche? Pues sí ¿El qué? Cosas No te dais la cara Así que me ayudas con los deberes Para mañana que me toca más En la primera hora ¿Sabes qué? Me voy ¿Me voy? ¿Por qué? Pero Que me toca más en la primera hora Buah, la facha Esa fue un horror De la verdad que Ay, no, al principio Y al final Le he hecho que me hago los deberes Pero yo creo que está funcionando muy bien Hola Hola, 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 Valeria ¿Qué tal? Hola ¿Sabes qué día estoy? No soy Natalia En serio Es que te digo que es una cosa muy importante ¡Gracias! ¡Por fin! Ya sabía que no podía Que me fallaras tú De verdad Eres la mejor de todas Siempre te acuerdas No, tío Es que de verdad Es que vaya tía de caca Te lo juro que no aguanto más El 16 de octubre El peor día de mi vida Es que Todos los 16 de octubre Me voy a tirar por la ventana No aguanto más El peor día de mi vida ¡Waah! Yo me voy Es que no aguanto estos días Pero Pero ¡JAPÉ! ¡Jolines! Pues nada A otra persona Esta gente se va a acordar De mi cumpleaños Como que me llamaba Natalia Es que no puedo más Mira Solo voy a dar Una oportunidad más Y como Arta No se acuerde de mi cumpleaños Yo no soy lo que le voy a dejar Si es que El logo de mi balmaximo Se lo voy a estampar en la cara Que se le va a quedar tatuado De por vida Y de mi nombre No se va a olvidar Ni de Jesucristo ¡Vale! ¿Y voy a respirar? ¿Vale por aire? 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 ¡Arta por de mi vida! Hoy vamos a ver ¿Cuál de mis pies huele peor? ¿En derecho O en izquierda? ¡Qué ideado máximo squad! Mi maldito cancetín tío Pero Arta Vale, vale, vale Editor, editor Corta ¿Vale? Arta que es mi cumple El cancetín de la cara ¡Que es mi cumple! La verdad es que Es una auténtica maravilla Vamos a ver como huele ¿Sabéis? Yo soy como el que prueba el vino Pero al revés ¿Sabéis? Como el vino ¿Sabéis? A ver Vamos a Es mi cumple, es mi cumple, es mi cumple, vale, este casi tiene esta, la verdad es que bastante, bastante, bastante top, le doy un 8 de 10 Es mi cumpleaños, siéntate, es mi cumpleaños Prueba, prueba este, prueba este, prueba este, prueba este, este le doy un 6 de 10 Es el primer máximo, squad, que mi pie derecha huele peor que el izquierdo Que videazo, chaval, que videazo, espero que veis, un pedazo de like, suscribiros al canal, yo soy Barta y como siempre digo, vive al máximo Dios, que videazo, chavales, que videazo Se ha rayado, chavales, pero se ha rayado mucho, eh, pero mucho es mucho, eh, chavales Guau, 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 creo que nos acabamos de pasar en máximo squad Dios, es que mirad Ya había dicho que no es buena idea hacer esto, tío, es que Natalia se lo toma todo muy, muy para adentro, ¿sabéis? Real que está muy, pero que muy mal, eh, está muy triste, chavales Viendo así a Natalia, creo que la broma ya había terminado, así que era turno de regalarle las cosas Como que esto está un poco vacío, ¿no? Esto hay que cambiarlo Vamos a darle todos los regalos a Natalia a ver cómo reacciona, así que fui directamente a por ella Vamos a llevarnos la cara abajo Eh, Natalia ¿No te has acordado de mi cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Espera, ven, ven, necesito que vengas a la librería Que te voy a enseñar una cosa que vas a flipar Es que, bueno, acabo de sacar un nuevo libro y te lo quiero enseñar, ¿vale? Tú vente No Ven, ven, va, ven, ven La dejaste la tonta, va Ven, Dalia, ven Tú ven conmigo y ya está, ¿vale? Ya está, ya está, confía en mí Y además te voy a cerrar los ojos Natalia, Natalia, Natalia Te estoy llevando a un sitio muy, pero que muy, 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 muy especial Así que, chicos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Natalia ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Me habéis sacado de quicio Bien, bien, bien ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Bueno, bueno, bueno Ahora lo más importante Los ¡RRIBAJOS! Natalia, te voy a decir Tengo ¡DOS MEGALOS! ¡Cinco! ¡Señor bolso! El primer regalo es ¡Un caballo! A ver Es un caballo en forma de miñata Te parece a ti el caballo, es igual de feo que tú No, no Es igual, mira El color del pelo es igual que el caballo Y mira, es un caballo que va maquillado Como tú, con eyeliner Y el segundo regalo, Natalia Es algo que llevas esperando mucho tiempo Es una cosa que viene desde París Donde tú y yo nos besamos Donde tú y yo escalamos la Torre Eiffel Donde te demostré mi amor eterno Sí, fue el mejor viaje de mi vida Quitando los traumas, pero sí Pues Natalia, te regalo una cosita Directamente traída desde ahí A ver Vale, no voy a mirar No vas a mirar, y adivina lo que es Es cuadrado Es una cosita muy, pero que muy Muy guay, y viene con Esto, mirad No, no, qué romántico, me encanta Natalia, abre los ojos en 3, 2, 1 Para Natalia, el amor de mi vida Ay, qué bonito Ay, abuelo Me estoy emocionando Emocionando, emocionando Son perfumes Me encantan, gracias Natalia, feliz cumpleaños 29 Después de eso, invité a todos a unas magníficas pizzas Y también le traje a Natalia un coche de Gucci Pasadas un par de horas, Natalia se estaba vistiendo Porque pensaba que nos íbamos a cenar Pero no era así Ya es de noche, obviamente yo no voy a ir así Sino que voy a ir así ¡Yay, máximo squad! Ahora sí, Cinematicón Épico Gunster Pero en vez de pistola tengo los 3 anillos De los cuales solamente uno va a ser el especial Para pedirle matrimonio a Natalia El primer anillo cuenta con 3 diamantes en la parte superior de la calzada del anillo Muy top Segundo anillo de oro australiano ¡Brutal! Con un diamante de 18 kilates en la parte superior El tercer anillo cuenta con un diamante bruto en medio de la calzada Con 3 diapositivas de plata Y la diapositiva del medio tiene una franja de diamantes brutales Así que vamos a preguntar cuál de estos 3 anillos me quedo Guillebe Aquí tienes al futuro, Mario ¿Qué, qué, 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 qué? Pero yo, este flojo que veía Va a ser una pedida de mano máxima ¿Vas a subir la mano? ¿Ahora? Sí, sí, ahora Y necesito que dejas de estos 3 pedazos de anillos Uno, por favor El de oro, el de los 3 diamantes O el de un diamante Que ya me tienes que vivir rápido Vamos, rápido Pero me cierra la noria, tía, vamos Es que a ver, es que el de matrimonio siempre es este Sí Pero es que 3 diamantes son 3 diamantes Me ha costado una pasta, ¿sabes? Pues un 2, 3 y saco un 2, 3 ya Me quedo con este Vale, el típico, el tradicional, ¿no? El de oro con un diamante, ¿no? Sí Pues el plan va a ser el siguiente Ahora mismo tú te vas arriba con Natalia Porque ella se piensa que, bueno Nos vamos a ir de cena, especial y todas esas vainas Tú la coges, la metes en el coche y me la llevas a la noria La meto en el coche y la llevo a la noria Sí, porque yo no lo puedo hacer Porque quedará muy raro, ¿sabes? En plan rollo, me descubrirá el plan Me descubrirá que voy así vestido Y será un fail Así que mientras tú hablas con ella, la llevas y tal Yo me voy a la noria a ver si está todo preparado Vale, 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 vale Ahora vengo Vale, vale, vale Encima ya se ha enterado, me he quedado sus tantillos de diamantes Sí, sí, sí Voy a hacer que esta medida de manos sea la más increíble de todo YouTube Voy a por Natalia Acabamos este video de la noria ya Como veis, no hay absoluta pero absolutamente nadie Porque está reservada solamente para mí Por lo cual, vamos para adentro y os explico el plan Porque es un poco raro Al ser una noria, claro, tiene que ser muy diferente y original Natalia, Natalia, Natalia Ha llegado tu día El día de tu cumpleaños Estoy nerviosa Estás nerviosa Chava, 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 chava Vamos a hacer una cosa Yo te voy a tapar los ojos Y te voy a llevar a un sitio muy especial Pero con cuidado Porque mis ojos están súper bien maquillados Ah, sí, es verdad Estoy maquillados Vale, vale, vale No toco, no toco, no toco Vale, Natalia, yo te voy a cerrar los ojos Te vas a montar en mi coche En tu coche, vale Y se me da la gran sorpresa Ay ¿Estás nerviosa? Sí A ver la mano, a ver si tiembla Yo estoy te plato un poco, la verdad Vale, Natalia, cierre los ojos Que ya lo tengo cerrado No me tengo que... No toco, no toco Mira que no toco, no toco Así, así Y ahora, hacia adelante Un, dos Un, dos Un, dos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Dios, qué nervios, chavales Hay que planificarlo todo bien, 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 bien Porque la cosa es que tenemos que grabarlo Pero es que como hay tan poco espacio Me cago en la leche Dios, es que mirad qué alto estamos subiendo Esto es una locura ¿En qué momento le voy a pedir matrimonio a Natalia aquí arriba? ¿Tienes la chaqueta? Sí, por fin Vale, cierro los ojos, eh Dale, yo lo quiero La pongo yo Qué guapo, tío Le voy a poner yo la chaqueta Como si fuera mi novia Venga, estira el brazo derecho Por aquí Espera, espera Venga, Natalia, tío Que no veo Venga, va, excusas Vale, ¿ya está? Sí Venga, seguimos Hacia adelante, hacia adelante Pero el maquillaje, cuidado Sí, sí Voy con cuidado La cosa es que nos van a parar justamente aquí arriba ¿Veis? Ya nos han parado Y vamos a tener todas estas maravillosas listas Y en este gran momento Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Natalia, ¿te quieres casar conmigo? Creo que será muy, pero que muy, muy épico Y en este momento, pues, nos moveremos justamente para abajo de la noria ¿Qué haces? Escalón Voy Muy bien Un poquito más recto, recto, recto Escalón, escalón, escalón Cuidado Ay, 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 que vas a romper los papones, Natalia Me cago en la leche Venga, va, que no te voy a llevar yo, tío Eso que lo haga tu novio Yo que no sé dónde está No sé dónde está Natalia, yo te voy a dar mi regalo No paro de hacer locuras en mi vida, tío Estoy loco de la cabeza Lo único que os voy a hacer es que no olvides suscribiros al canal El botón es rojo, Maximus Juan Y es muy fácil Simplemente tiene que pasar de este color rojo al gris ¿Qué otro canal de YouTube sube vlogs diarios todos los días a las 8 y 40 horas españolas? Ninguna, tíos Nosotros, la Maximus Juan Venga, aquí está el coche Tengo que entrar en el culete Ojo la cabeza y te la protejo Ahí te está Cierra los ojos, hoy no pueden salirnos Me gusta Y yo voy a estar aquí detrás Tomándole los ojos a Natalia para que no vea nada Oye, pero ¿dónde me estáis llevando? ¿Y dónde está harta todo esto? Eso Natalia no te importa Pero ¿cómo no me va a importar? Que es mi novio Va, Natalia, confía en nosotros Vale, vale Yo confío en vosotros al 100% Bueno Natalia, pues ya estamos ¿Dónde estamos? Tienes que ir con cuidado, con cuidado, con cuidado Uy, uy, uy Estoy muy nervioso, chavales Pero nervioso Nervioso Creo que están llegando, chavales Mirad, esos son ellos Ay, 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 ay Nervios no Lo siguiente Como dijo mi padre Un hombre siempre tiene que estar preparado para los momentos más nerviosos de su vida Yo ahora mismo estoy cagadísimo Ah, 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 ah Tira, tira, tira Más recto, más recto, más recto, más recto, más recto, más recto Ah, ah, ah Natalia ¿Cómo estás? Soy harta, soy harta, soy harta, soy harta, soy harta Te hemos traído a un sitio que literalmente vas a flipar Natalia Vente, vente, vente pa' aquí, vente, pa' aquí ¿Está por los ojos o no aún? No, no, ya está Tú quítale la chaqueta, quítale la chaqueta que no la vas a necesitar en este sitio Quítatela Natalia Muy bien Dame la chaqueta a mí A ver, ya está, ya está, ya le tapo yo Muchas gracias Guillemé El maquillaje, cuidado Mi servicio ha terminado, así que creo que es momento de dejaros solos A ver Natalia, hay dos posibilidades O que lo que voy a hacer te va a encantar O posiblemente me vayas a matar, ¿vale? Vale Te hemos traído a un sitio bastante, bastante especial Por lo cual está sonando la música romántica que he contratado Por lo cual Natalia, puedes mirar Tres, dos, uno, ya Te he traído a una noria ¿Qué haces? Natalia, solamente te digo que he reservado a la noria solo para nosotros Vamos, que me tengo que subirse o sí Me ha costado un pastizal, ¿vale? Y es para que tengas el mejor regalo de tu vida Vale Así que por favor, déjame Ey, ey, ey Y súbete, ¿vale? Dame la mano Y nos subimos Hey Natalia, que nos vamos, Natalia, que nos vamos Arta, sabes que te voy a odiar porque odio las alturas Bueno Natalia, no pasa nada, tío Jolín, va, espera Espera, me voy a sentar al lado tuyo, ¿vale? No, no, no Va, me sienta al lado tuyo Arta, no te muevas, que esto me da mucho miedo Por favor, para Va, que sí, sí, va Tira para allá Tira para allá Ay, 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 ay Miedo, hombre, que estoy yo aquí contigo No te preocupes, Natalia No te preocupes, va, Natalia Va, que estaban bien, estaban bien, estaban bien, estaban bien Yo, hazme caso que yo estoy más nervioso que tú, ¿vale? Para, para Bueno, Natalia, ha llegado el momento En realidad este no es tu regalo de cumpleaños ¿Qué me estás diciendo? No es tu regalo de cumpleaños ¿Cómo que no? Nos vamos a quedar aquí subidos en una honoria Totalmente alquilada para ti Después de mucho tiempo y después de una cosa que pasó en Disney Pues... ¿Cómo? Yo creo que ha llegado nuestro momento Llevamos más de un año y medio Sí Y creo que tengo que dar el paso ¿El qué? Natalia, amor mío ¿Qué? Después de mucho tiempo, quiero preguntarte una cosa ¿El qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás me equivoco! ¡Ah! ¡Ah! Natalia Arta Natalia No me, no me fastidies Natalia, el anillo ¡Arta, no me fastidies! ¡Natalia, el anillo! ¡Arta! ¡El anillo que está caído por ahí! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies, Arta! ¡Otra vez! ¡Esto es culpa tuya! ¡Mira! ¡No te para reírte de mí! ¡Lo haces para reírte de mí! ¡No, que de verdad que no! ¡Lo haces para reírte de mí! ¿Aquí te vas desgraciéndolo? Natalia, lo siento No, no, no No ha sido queriendo Natalia Natalia, por favor Por favor No, para Para, por favor ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles el peor día de mi vida! ¡Otra vez me has vuelto a millar por tercera vez! Bájame de aquí Se acabó Para Natalia No te quiero decir ni me hables Ni me hables Bájame de aquí Ni me hables Ni me hables Ni me hables Muy amables Ni me hables Natalia Natalia Buah, chavales Se acaba de reír el basto Se acaba de reír mucho Pero Corta, corta, corta el vídeo ¡Chao!